San Marco tú eres querido 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 Con mi guitarra en la mano Y hasta luego compañeros A parteña de mi vida A parteña de mi amor Y sigue zapateando, sigue zapateando Gústala, gústala, gústala Ay pero que rico Y se va a bailar Se llama y se ruba Yo soy el choco Rigo El burro Gústale, gústale, gústale Gústale, gústale Gústale, gústale Gústale, gústale El burro, ahí va el burro ¡Hola! Bueno, bueno, bueno Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En el barco de Tijuana se salen a calentar En el barco de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que bueno no vean Miren como se menean Uy, 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 que bueno no loco Miren como abre la boca Uy, 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 que ya se ve en pelo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se ve en ella Uy, 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 que ya se metió ¡Epa! ¡Sabroso! Una pobre iguana verde le dijo a la colorada Una pobre iguana verde le dijo a la colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que bueno no vean Miren como se menean Uy, 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 que bueno no loco Miren como abre la boca Uy, 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 que se subió el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Ya con esto me despido La iguanita se acabó Ya con esto me despido La iguanita se acabó Que se acabe en una buena con que no me acabe yo Que se acabe en una buena con que no me acabe yo Uy, 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 que bueno no vean Miren como se menean Uy, 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 que bueno no loco Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, uy, que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Ya se cansaron Ahí viene el pasito de Orbelín Agarre la moto, agarre la moto ¡Sabor! Agarren el paso, agarren el paso Agarrando la moto, preparando pedal Porque se viene el pasito de Orbelín Dale Candela, dale Candela ¡Vuelvelo, vuelvelo, agarrese! ¡Vueviendo de cintura y cadera! ¡Y agarrando la moto! ¡Vamos! ¡Y se! ¡Vóvame ahí! ¡Y se! ¡A bailar! ¡Vuelve! ¡Voyale! ¡Voy! 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 ¡Vueve! 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 ¡Vora! ¡Vora! ¡Vota! ¡Y arriba Chihuahua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy! 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 ¡ ¡Se comenzaron!